¡Mira! ¡Mira! Caminos de amor y de amistad Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Cuando el odio y la violencia Aniden en nuestro corazón El mundo sabrá que por herencia Le aguardan tristezas y dolor Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Y no vengo a ver si puedo El que puede hace Y el que no hace Critica Hermanos mixtecos A ti no le gusta el gusto No habrás gustos con un nido Simplemente soberano No habrás gustos con alegría Señor A mi de amistad Después de un mourir Seans da Si piensan No hablas en Silve Pero lo認 Sembro ¡Alegrando corazón ese gricho! ¡Te callas pulque! ¡No te pego un trago! 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 ¡No te pego un trago un trago! ¡No te pego 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 un trago! Gracias por ver el video.